hola bienvenidos en el vídeo anterior estuvimos viendo los operadores vamos a eliminar todo esto hoy vamos a continuar con un bloque muy importante que es el de variables pasamos aquí a variables dejamos al hacer clic en bandera verde y aquí tenemos lo que podemos hacer con las variables crearla ahora mismo tenemos una que se llama mi variable pero vamos a crear una que le vamos a llamar operador 1 para todos los objetos o solo para este objeto vamos a poner para todos vamos a crear otra que se va a llamar operador 2 y otra que se va a llamar resultado las tenemos las tres aquí en el fondo las podemos cambiar de tamaño y eliminarlas para que no se vean en principio las voy a dejar que se vean para que vayan mostrando los resultados de operadores vimos anteriormente que tenemos uno que genera números aleatorios podemos generar 2 y que nos haga la suma pero en vez de meter los números aquí como hicimos anteriormente vamos a irnos a variable y vamos a decirle que le vamos a dar a variable operador 1 le vamos a dar un valor del 1 al 10 y a la variable operador 2 le vamos a dar también un número entre 1 y 10 y a la variable resultado le vamos a dar el valor variable resultado le vamos a dar el valor de la suma de operador 1 y operador 2 cogemos aquí el valor de operador 1 metiéndolo aquí en el operador y este aquí resultado será operador 1 y operador 2 vamos a darle a bandera verde y aquí nos dice 5 y 3 8 3 y 10 13 6 y 5 11 nos va generando números al azar y nos va dando la suma que podemos hacer también con lo que hemos aprendido hasta ahora pues podríamos irnos a apariencia y había preguntar o era en apariencia en sensores aquí está preguntar en sensores operador 1 operador 1 y respuesta y vamos a poner operador 2 y respuesta y que haremos pues nos vendremos a variable y aquí en vez de del 1 al 10 y aquí del 1 al 10 pondremos la respuesta primero y preguntamos otra vez y le asignamos a operador 2 la segunda respuesta entonces aquí estamos preguntando asignamos preguntando asignamos y damos el resultado vamos a comprobar bandera verde operador 1 vamos a poner 2 y operador 2 4 pues aquí tenemos hemos asignado lo que hemos introducido los números que hemos introducido y nos ha dado el resultado si queremos esto lo eliminamos vamos a eliminarlo aquí quitamos el check quitamos el otro check como veis ha desaparecido y dejamos solo el resultado podemos ponerlo en tamaño grande volvemos y dice operador 1 8 operador 2 7 y nos da el resultado 15 que serían la suma de los dos operadores que le hemos dado podemos mostrar la variable que es que vuelva a aparecer así por ejemplo si hago si hago aquí así mostrar operador 1 vamos a poner otra vez los valores 4 6 y nos muestra la variable arriba operador 1 4 el deslizador es esto que podemos ir aumentando el valor de la variable con el deslizador voy a eliminarlo quitamos mi variable volvemos volvemos a ejecutar 2 3 nos da el valor 5 vamos a esconder las variables que están esconder esconder mi variable y esconder operador 1 si pulsamos 4 6 y ahora desaparecen vamos a eliminar esta parte de código y listo podemos crear también listas al igual que variables aquí solo tenemos chequeada para que aparezca aquí el resultado podemos crear una lista una lista de colores por ejemplo y una vez que tenemos esta lista de colores a esa lista le podemos asignar valores que una vez que hemos creado listas antes no había por eso no aparecían esta parte ahora podemos ir añadiendo a la lista colores por ejemplo rojo verde con este eliminamos eliminar toda la lista insertar en tal posición reemplazar un elemento por otro que pongamos obtener el valor de un elemento para poder operar con él la longitud de la lista si algo está dentro de esa lista mostrar la lista y esconder la lista vamos a ver como se agregan los dos colores a esta lista ponemos los operadores y ahora hemos agregado rojo y verde tal y como hemos puesto aquí en el código nos está indicando aquí abajo la longitud podemos importar o exportar la lista y con esto ya hemos terminado el bloque de variables con lo que sabemos hasta ahora y lo que vamos a ver en el próximo vídeo terminamos ya los bloques y podemos ya ejecutar y realizar cualquier operación que se nos ocurra para cualquier aplicación que iremos viendo como ejemplo ya utilizando todos los bloques que nos da Scratch pues hasta aquí este vídeo espero sea útil no olvidéis practicar y suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades espero veros en el próximo vídeo muchas gracias no olvidéis Gracias por ver el video